San Juan Manuel San Juan Manuel Cuando te beso Todo un océano Corre por las suenas Me hacen flores en mi cuerpo con el jardín Y me abonas Y me bodas hoy feliz Y sobre mi lengua se despiste un ruiseñor Y entre sus alitas Nos amamos sin pudor Cuando me besas Un premio Nobel Me regalas a mi boca Cuando te beso Te prestes y ras Como las de mariposas Y bautiza tu saliva mi ilusión Y me muerdes Hasta el fondo la razón Y un gemido se desnuda y sale de mi voz Le sigo los pasos Y me doble el corazón Cuando me besas Se prenden todas las estrellas En la aurora En la aurora Y sobre mi lengua se despiste un ruiseñor Mientras sus alitas nos amamos sin pudor Cuando me besas Cuando me besas Como un premio Nobel Le regalas A mi boca 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 A mi boca